Se dice que los que no conocen su historia están condenados a repetirla, pero aquí les dejo algo de lo que ya es historia. Este maldito puerco, Agustín Cártens, recibía solo para comida 3,640 pesos diarios. Así lo tenía el pueblo bien alimentado. No vaya a ser que se desmaye de hambre el maldito puerco. El mismo malparido que decía que se tenía que ser prudente al querer aumentar el salario mínimo. Pero él no era prudente al tragarse casi 200 dólares diarios en comida.